Miren chicos, voy a mandar a mi hijo a la tienda, mi hijo tiene 9 años y ya sabe ir a la tienda, a ver hijo Veamos juntos, ves a la tienda, corre, 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 corre Miren chicos, mi hijo no lo hace menso, va a comprar una coca a la tiendita de la esquina Veamos juntos si realmente sabe ir a la tienda o no Tienda Vicky, tu mejor opción Voy caminando para checar que no lo haga el mencillo, vamos a checar ¿Quieres que mi hijo sea listo? No, dijo no es listo, vamos a checar, lo estamos poniendo a prueba Tengo departamento disponible, es un cuarto, 2.500, un departamento de 6.000, incluyendo servicios Ahí vimos a mi hijo, si supo venir a la tienda, uy uy en a mi hijo ¿Ya? No que no sabía si ir a la tienda Es como así Una escarrea yo a mi hijo Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, le gané Le gané Mi hijo también es bien coquero, ya me lo prestaron Aquí lo voy a tener lo que hoy, hoy, mañana y pasado mañana Más tarde vamos a ir a promocionar un negocio Totalmente gracias por amor al arte Y nos vamos a divertir como lo ganan Los espero, compartan Voy a regalar boleto de brincos diera Siempre y cuando lleguemos a 50.000 seguidores en mi página de Facebook Y en Youtube quiero perder unos 20.000 suscriptores Si no, ni mango, que la buena Le voy a regalar puro chile piquín ¿Ok? Aguiuiuiuiuiui Adiós